Llegó Jesucristo que hizo la paz con el diablo en la ciudad de Nueva York. Jesucristo hizo la paz con el diablo en Nueva York. Este es tal gringo que participaba en lavado de dinero, ese delincuente. Ese es el gringo, un tiguerón, está joven el tigre ese, pero según hablan no ha matado gente. Lo que le hablan es de mucho dinero con esas bancas que tienen mucho dinero. Gringo, no te voy a romper porque tú eres un bacanón y te voy a ocupar. No es que te tenga miedo, no, sino respeto de tigre a tigre. Gringo, mire, aquí todo el lavado de dinero, usted me interesa para que usted también trabaje con todo su lavado de dinero. Todos los banqueros andan en disperta y todos los jugadores, ponme el 0-1 con el 0-2 con una hambre de diablo. Tú ves que a los viejitos robando para jugar. Llegó Jesucristo. Aquí va a haber una sola quiniela, que es los domingos. El que quiera jugar, que juegue y tú el que ponga vaina ilegal se va a matar en la misma banca. Mira, un paquete de palomos, juegan el dinero en máquina, traga monedas. Está Roman los décimos, está Rubito ese, y está la que nunca me dio un chele yo con hambre, que le abría la puerta por siete años, abusadora. Mira, y están toditos gordos y balón, mira, con más arrugas que una pase de Navidad, mira. Aquí vamos a acabar con la delincuencia, vamos a acabar con la pobreza. La Loma Miranda, no, va a tu vez que le preguntaron a Gripino Gómez Collado, ni sé cómo se llama ese sucio viejo, que tú como que eres Jesucristo, palomo. Ustedes se ven churrias, igual que Nura Piedra. Perdón, Nura Piedra, que la menté otra vez. Pero esa encuesta que ustedes hicieron fue falsa, mentira. Esa gente no tiene tanta vaina, mira. Compórtense bien, que aquí llegó Jesucristo, que vamos a acabar con la pobreza. Vamos a acabar con la... No es que quitaron a Marino Zapete, porque estaba dando que picaba al pájaro ese de Danilo Medina, que tiene embajadores, maricones, y quieren aprobar la ley de que se casen perro con perro. Y perro con perro. ¡Dedos bachas! Miren, aquí la gente va a tener que caminar con mujer, dice la escena de Dios. Mi teléfono es 829-451-0381. Así dice Aira y su sobrina. Aguayo, Andreina. Andreina Aguayo, que es el coro de Valoi, Valoi. Compórtense bien, miren. Aquí no hay nadie más guapo que nadie. No es que yo soy serio, como se lo dice y lo diciendo. Yo he robado. Me ha metido más droga que lo que ha comido por Jesucristo. Lo que quería era un tigre que sepa de la calle. La policía sigue con hambre. Y los jueces, los fiscales, hartos leones. Facebook, YouTube, Valoi, Valoi. Y se pueden el control.